Santiago de Cuba es parte notable de los éxitos del Movimiento Paralímpico Nacional y tiene las atletas Omara Durán Elías, Yunidis Castillo Castillo y Suslaidis Girat Rivero algunos de sus principales íconos, contribuyendo a que en los últimos cinco años la llamada Tierra Caliente obtenga el primer lugar integral a nivel de país. En tal contexto, el fortalecimiento de las categorías inferiores es una de las estrategias vitales para garantizar el relevo deportivo. Aquí hay un trabajo encaminado en esas edades de juveniles y edades escolares nosotros hoy estamos preparando una delegación que va a salir en las parapesas a Colombia y tenemos cuatro en quesitos de juveniles de pesas que están en esa delegación tenemos también, se está preparando un parabarbito, una salida y un ciclismo y tenemos dos atletas de esos dos deportes también aquí en Santiago el trabajo en el atletismo bastante bien, bastante profundo que se está haciendo también lo queremos observar aquí tenemos varios campeones de juegos escolares y ese es el producto del trabajo que se viene realizando Programa para atletas discapacitados en el territorio indómito apuesta por mantener resultados relevantes en el panorama atlético nacional Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video